Vendedores y comerciantes de pescado en Barranca Bermeja ya tienen todo listo para que este tradicional manjar del río no falte en la mesa durante la semana mayor. Y es que esta semana festiva es comúnmente usada para preparar deliciosos platos, compartir en familia, congregarse y ver películas alusivas a la fecha, entre otras muchas opciones. Hay que aprovechar cuando hay la promoción, cuando está barato el pescado. Claro que ahorita está un poquito elevado el precio y está escaso. Para este tiempo de prepo no es caro. La oferta durante esta semana va desde Bocachico con precios de 3 mil a 20 mil pesos, la unidad según el tamaño, pasando por bagre rayado, blanquillo, pescado salado para viuda y todo lo que el río Magdalena puede ofrecer a los barranqueños. El pescado tenemos a 3 mil, a 5 mil y a 4 mil, depende del tamaño. Blanquillo a 10, 12 y a 12, Bocachico hay de 10 mil, de 5 mil, de 20, de 15, según el tamaño. La recomendación por parte de las autoridades es a comprar en lugares habilitados y reconocidos en la comercialización de este producto. Asimismo preparar correctamente los platos e informar cualquier anomalía que se pueda presentar durante esta semana festiva.